bueno pues aquí estamos ya en otro tutorial acerca de este maravilloso programa que es el fl estudio saludos para mi amigo artemio oro pesas a eeuu vamos a enseñarles un poquito de lo que es este programita cómo conectar nuestro teclado a el efe el estudio para poder trabajar con nuestro teclado ok bueno pues lo primero que lo primero que tenemos que hacer en este caso es contar con los siguientes elementos primero que nada es una laptop que tiene que tener estas entradas entradas usb si ya tienes tu laptop bueno pues ya llevas de ganancia ya tiene la ganancia y si no pues corre a comprarla porque si no no tiene chiste este curso para ti verdad porque pues obviamente que si quieres trabajar con el fl estudio pues tienes que tener una laptop o voy a tener una computadora escritorio pero no recomiendo una computadora escritorio para llevarla a los eventos a menos que tengas una mac una mac pro no sé una computadora muy buena que tenga un gabinete pues grande y potente pues entonces si la llevas verdad pero en el caso mío yo tengo una toshiba es core i5 y tiene 4 gigas de ram eso es lo que yo manejo en mis eventos en vivo se te va a atorar pues si se te va a atorar si no le pones un buen ventilador abajo tiene que tener un buen ventilador ya luego les voy a enseñar cómo cómo se hace el ventilador pero pues vamos a lo que nos truje chencha aquí están estos son los puertos usb y tienes que tener un teclado un teclado que tenga esta entrada usb to host no sé qué carajos quiere decir to host pero sube chingón entonces el teclado pues puede ser cualquiera que tenga esa entrada en este caso yo aquí les pongo un casio lo he visto en el empeño aquí en méxico muy barato hasta mil pesos lo he visto es uno de los teclados más económicos que he visto y la verdad sus sonidos están buenos o sea no para ser un gran profesional pero si están buenos los sonidos lo he tocado pero pues realmente lo que lo queremos es para disparador porque ahorita un controlador midi pues viene saliendo arriba de tres mil pesos entonces este teclado cualquier teclado que tú quieras vea los empeños te vas a encontrar un tecladito ahí con que tenga esta entrada con eso ya la armaste mi hermano esa entrada la que necesitas entonces que más necesitas necesitas este cable que está aquí que tenga esta entrada y que tenga la entrada usb cualquier cable puede ser el cable de una impresora vieja que tengas por ahí corre ve y búscalo y ese cable te sirve ahora que si quieres ir a comprar uno uno de 67 metros bueno muy bien por qué porque mientras más más el cable tengas más lejos puedes poner la laptop más lejos puedes poner el teclado etcétera etcétera y de ahí tenemos el siguiente elemento que es un hub 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 no sé qué madre quiere decir hub pero pero es un hub no o un hub yo le digo un hub en este caso usted tiene tres entradas el que yo tengo tiene cuatro y su salida que es la usb esta salida digamos esta entradita la vas a conectar a la laptop y este estas entraditas estas tres entradas la vas a conectar aquí y este cable esta entrada la vas a conectar acá quedó claro vamos a repasar otra vez para que no haya duda tienes tu laptop y en la laptop vas a ir a office depot y te vas a comprar un hub qué quiere decir hub quien sabe verdad pero esta es una extensión de puertos usb en el caso de mi laptop ya nada más le sirve un usb los otros ya no le sirven por qué porque se van se van deteriorando con el uso entonces si tienes tu laptop nuevecita y todo y no quieres lastimar sus otros usb cómprate el hub y así utilizas esto los conecta los desconecta la hora que tú quieras y se dañan estos cambias el hub y este sigue quedando bien y y de aquí vas a conectar este cable va al hub y este va al teclado esta es la parte trasera de un teclado me parece que es un teclado yamaha algo así en el caso de que no tengas esta entrada que tengas un un tritón lee o un eh digamos un tritón estudio un tritón stream un trinity cualquiera de esos teclados yamaha x5 m1 cualquier otro teclado de x7 el que tú quieras vas a utilizar estas entradas que son las entradas para convertirlo en usb aquí dice out y aquí dice in entonces en la entrada in del teclado la vas a conectar en la entrada out del teclado donde están las salidas midi y ya esta este digamos plug o el jack este que está aquí lo vas a conectar al hub y ya de esa manera ya va a quedar conectado tu cable a la computadora tu teclado a la computadora también puedes comprar este interface también yo no lo recomiendo la verdad eh yo les recomiendo encarecidamente que se compren un tecladito desechable el más económico que tengan que encuentren pero que tengan esa entrada yo no les recomiendo esto porque falla la verdad eh a menos que tengas un buen interface eh siempre que vayas a invertir en tu equipo invierte en algo bueno este es K-Wall ¿no? y es Roland es un buen interface ahora si que este no te va a fallar para nada estos son son chafas la verdad que he tenido amiguitos que me dicen ay es que no funciona es que no prende es que no lo registra pues son chafas ¿no? bueno pues hasta aquí las conexiones ya tenemos las conexiones bueno lo que vamos a hacer es vamos a pasarnos a nuestro FL Studio en el caso mío yo tengo un Yamaha E343 lo vamos a apagar y lo vamos a prender y automáticamente tiene que registrarlo a la computadora en unos segundos se oye exactamente ese sonido quiere decir que ya está correctamente conectado a nuestro teclado y ya nos vamos a ir dice y device changing o sea que el programa FL Studio en la nueva versión detecta automáticamente los cambios de hardware de hardware ¿qué tal está mi inglés? you know what I mean man entonces lo que vamos a ir es a MIDI settings MIDI settings aquí en el menú options MIDI settings y aquí nos tiene que aparecer ya nuestro teclado y lo te ponemos en enable lo encendemos ¿si? entonces si no aparece lo damos refresh device list y tiene que aparecer entonces ya ahí está conectado y ya está entonces ahora lo que hacemos por ejemplo aquí para probar si realmente está funcionando pues le damos tocamos cualquier tecla y vemos que ya está funcionando ahora lo que vamos a hacer vamos a insertar insertar algún algún plugin para que grabemos un poco de 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 piano ¿verdad? podemos ponerle con clic derecho nos vamos a poner insertar y en este caso como yo yo no no creo que tengan muchos plugins te vamos a poner uno que viene por defecto en el FL Studio que es el FL Case y automáticamente ya estamos tocando dentro del teclado del FL Studio y una vez que ya está registrado nuestro teclado que ya tenemos listo todo vamos a a proceder a grabar le vamos a dar clic derecho aquí y le vamos a poner en notes notes porque aparecen todos todos prendidos mira todas las palomitas prendidas cuando estamos grabando por primera vez esto lo vamos a enseñar más adelante vamos a activar y desactivar estas casillas para ponerle que nada más queremos grabar notas ok le vamos a dar clic derecho activar notas y le vamos a dar a grabar ya notes an automatician y ya ahí vamos a empezar a grabar activamos el metrónomo y una vez que ya hayamos grabado pues ya vemos como quedó nuestra grabación y ahí tenemos ya nuestra grabación que realizamos y así ya tenemos asignado nuestro teclado al FL Studio bueno pues hasta aquí mis hermanos mis amigos hasta aquí el tutorial de hoy muchas gracias nos vemos la próxima